¡Yeah! 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 ¡Siguiente! Me nocivaste Me enamoraste Eres tú lo que siempre busqué La niña de mis ojos Todo lo que adoro Eres mi princesa Eres tú mi rena La dueña de mi corazón Déjame decirte Cuánto te amo Cuánto te quiero Que vivir sin ti me muero Déjame decirte Cuánto te amo Cuánto te quiero Que vivir sin ti me muero Toma de mi mano Vente caminando Que no siempre quiero Vivir a tu lado Eres tú la dueña De mi corazón Eres tú la dueña De mi inspiración Déjame decirte Cuánto te amo Cuánto te quiero Que vivir sin ti me muero Déjame decirte Cuánto te amo Cuánto te quiero Que vivir sin ti me muero De mí, para ti Te amo DJ